Cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esta noche parrandera Cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esta noche parrandera Y a veces el hombre se desespera Cuando recuerda lo más querido Y a veces el hombre se desespera Cuando recuerda lo más querido Así como estoy yo ahora mismo Porque me siento lejos de ella Así como estoy yo ahora mismo Porque me siento lejos de ella Quiero pero no he podido ¿Cómo hago para hablar con ella? Quiero pero no he podido ¿Cómo hago para hablar con ella? Si las veces que he querido Siempre contesta la vieja Si las veces que he querido Siempre contesta la vieja ¡Ahora sí! Cuando la veo me dan ganas de correr Y dale un beso en esa boca tan bonita No sé si ella lo necesita Lo que sí es cierto es que yo la quiero Porque cuando me encuentro lejos Yo la quiero tener cerquita Y no me vale consejo Porque es que ella es muy bonita Y además de ser bonita Se consigue un hombre bueno Bueno En estos días La muchacha bueno fue con grandes amigos Apreció mucho Pero La comunicación por teléfono eso se acabó Me dijo por teléfono público Ya que la abuela le había dado Por una oración de San Antonio San Antonio como se presta Por olvidar y pa' querer Entonces hice un verso así No se te olvide No se te olvide a ti que la Virgen del Carmen Siempre te cuida cuando yo me encuentro lejos Para que sepas a que todo No se te olvide a ti que la Virgen del Carmen Siempre te cuida cuando yo me encuentro lejos Precisamente Porque ella sabe Que nuestro amor Es puro y sincero Straga Que bukan La violencia